¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos de poder presentar en la Dirección de Estudios Históricos el libro de Margarita Vázquez Montaño, Ethel Duffy Turner, Una existencia al límite conmovida por la Revolución. Nos da mucho gusto porque es un tema que se cultiva por varios investigadores, digamos, tanto el género biográfico como la historia de la Revolución. Son temas que se cultivan bastante en la dirección y particularmente es un placer, bueno, además de poder conversar directamente con la autora, comentarlo con Ana Rivera, colega de esta dirección, con quien, bueno, compartimos muchos intereses de investigación y que no podíamos dejar pasar la oportunidad de presentar este libro acá en su ronda de presentaciones porque es verdaderamente un, atraviesa temas que nos interesan mucho y que hemos tenido oportunidad en ocasiones diversas de comentar con la propia autora. Y, pues, se dio la oportunidad de organizarlo acá y es un placer que nos acompañen. Saludo también a la gente que puede estarnos viendo en el canal de la Coordinación de Antropología de YouTube. Es un gusto, pues, estar acá presentando este libro. En este momento en que, pasada la efervescencia del año de Flores Magón, que fue así como una especie de fiebre estacional, que quedó afortunadamente superada y que podemos seguir reflexionando con bastante más serenidad sobre estos temas en el apremio conmemorativo. Y eso me da también un placer adicional poder conversar reposadamente sobre estos temas porque, bien saben ustedes, que, bueno, Ethel Duffy Turner es una autora fundamental para la consolidación historiográfica de la figura de Ricardo Flores Magón y del movimiento encabezado por el Partido Liberal Mexicano. Entonces, bueno, voy a empezar por hacer unos comentarios como personales respecto a mi lectura del libro y para animar la conversación con Ana y con Margarita. Y que tienen que ver, primero, me gustaría comenzar justo como por mi relación emotiva con el personaje. Me dio mucho gusto saber que se estaba escribiendo una biografía de Ethel Duffy Turner. Lo supe antes de que saliera porque Ana Rivera me pasó el chisme. Me dijo, hay alguien que está escribiendo una biografía. Y me dio mucho gusto saberlo porque fue el primer archivo personal, digamos, que yo consulté cuando empecé a mis alumnos como historiador. Mi maestro, mentor y amigo Jacinto Barrera me hizo la novatada de mandarme primero al Archivo General de la Nación, así de soltarme, y después de que más o menos sobreviví a esa prueba, me mandó a la parte de los papeles de Ethel Duffy Turner que están en la Biblioteca de Antropología. Entonces, cuando me metí a ese torbellino de papeles que es fascinante, que nos da cuenta de un mundo fascinante ese archivo, pensé, alguien tiene que escribir un libro de esta señora. No lo voy a hacer yo, me supera mis capacidades. Yo, en fin, estaba empezando la carrera. Tuve el contacto con esta personaja, con esta autora, y me resultó fascinante sus papeles, digamos, las huellas que dejan los papeles en la vida de alguien y que los compila. Y me pareció que había un personaje ahí biografiable. En ese sentido, considero que este es un libro necesario, que llena un vacío necesario. Y, al menos, no solo en la historiografía, sino emotivamente es muy importante que exista una biografía de una persona, de una autora, de una periodista, de una poeta como Ethel Duffy Turner. Habría que comenzar, sin duda, por hacer algunas apreciaciones sobre el género de la biografía. ¿Cuál es el peso que tiene? ¿Cuál es la importancia que puede tener la biografía? Como género historiográfico, no solo como género literario en sí mismo. Es uno de los, quizás, de los géneros más populares. Yo creo que después de, quizás, de los libros de autoayuda, las biografías están inundas en el mercado editorial. Casi siempre, casi siempre, hay una propensión mórbida del ser humano a biografiar a seres más o menos siniestros. La cantidad de biografías que hay de Charles Manson o de Adolfo Hitler, dan cuenta de ello. Pero, más allá de esta compulsión, si se quiere, mercantil o oportunista o demás, o mórbida, hay la biografía como herramienta para entrar en determinadas épocas, la biografía de personajes no necesariamente muy célebres, que son una llave para entrar e interpretar épocas y atmósferas culturales. Y este libro es, sin duda, una llave para abrir una serie de mundos en este sentido. La biografía está atada, o está comprometida, cuando se hace bien, como es el caso de este libro, de Margarita, está comprometida con un muy delicado equilibrio dialéctico entre la mujer, el individuo, y que está determinada por su época y su contexto, por supuesto, y la incidencia que tiene la mujer para determinar ese contexto. Es decir, hay una relación de ida y vuelta. Es una mujer que es producto de su época, de los intereses de su época y de las preocupaciones de su época, pero que al mismo tiempo está incidiendo en el rumbo de los acontecimientos. Entonces, sin duda, hay una relación, un necesario diálogo entre el contexto y el individuo, y que siempre están jugando ese equilibrio que requiere una exposición consistente y que explica un montón de aspectos de la propia época. El libro está articulado en tres partes que reconstruyen con mucha agudeza justamente estos escenarios en los que sucesiva o simultáneamente determinan de manera crucial la trayectoria política, vital y emocional de la protagonista. Y es muy interesante porque nos habla de la voluntad persistente de Etel, de nuestra amiga Etel, de involucrarse socialmente con su entorno y asumir una responsabilidad con el mismo, con este mismo entorno a lo largo de las más variedades de experiencias. Y es muy singular cómo entra en contacto con unos contextos que van perfilando al personaje. Sus primeras experiencias como de vida social que están marcadas por su cercanía con la experiencia penitenciaria de San Quintín, por ejemplo, desde su primera infancia y su primera juventud. Y una fugaz, pero muy significativa participación en el ejército de salvación como un primer espacio de intervención social. Y luego la vemos involucrada con la causa de la Revolución Mexicana y luego con el Partido Socialista o más o menos simultáneamente el Partido Socialista Norteamericano. Y de ahí vamos a verla involucrada en un montón de causas que atraviesan el siglo XX en la lucha contra el fascismo, en el apoyo a los republicanos irlandeses en el apoyo a la República Española. Y justamente siempre busca... Es muy llamativo de esta reconstrucción que nos propone Margarita cómo esta mujer siempre está como buscando la manera en que puede incidir en su entorno de una manera solidaria desde muy distintos frentes. Tanto de este activismo que puede ser como esta primera incursión en el ejército de salvación, como en el ejercicio periodístico y la literatura como formas de militancia y de intervención social. Y le toca además vivir y desarrollar todas estas actividades en una época interesantísima del siglo XX en que se están viviendo transformaciones muy profundas. Transformaciones sobre todo no menores en lo que se refiere a los derechos de la mujer. Donde mantiene también una distancia muy crítica o una mirada muy crítica respecto a la construcción de la nueva mujer y dice, ojo, esta construcción de la nueva mujer por supuesto es importantísima, y hay una nueva mujer, es evidente, pero hay por ahí un velo de denuncia diciendo que se corre el riesgo de que se convierta esto en un nicho de consumo inofensivo. Y no se trata nomás de ponerse corbatas para revolucionar los roles sociales, que es importantísimo, sino, porque bueno, si nomás se trata de ponernos corbatas, pues el fabricante de corbatas es el que va a hacer su agosto. Pero va a ir atravesando todos estos procesos muy interesantes. Hay un, nos da cuenta entonces de este abigarrado mosaico de actividades políticas y el libro describe la conformación de densas redes de activismo de distintos sesgos ideológicos que atraviesan el socialismo, el sindicalismo, el anarquismo, las luchas sufragistas, digamos de algún amplio espectro de lo que podríamos llamar la cultura de izquierdas norteamericana o el radicalismo norteamericano, y que luego se va a vincular, por supuesto, con la lucha de la Revolución Mexicana. No solo está, digamos, atravesada o tocada, por supuesto, por esta lucha revolucionaria, sino por el, por la experiencia de la frontera. La frontera también es este espacio liminar de equilibrio. Los individuos atraviesan la frontera, pero la frontera atraviesa a los individuos y los pone en esta circunstancia, en esta misma tensión dialéctica en donde los que viven la experiencia de la frontera, una vez que hacen el cruce, ya no son los mismos. Y vemos esta experiencia en personajes como la propia Ethel, como los exiliados magonistas, como el propio John Kenneth Turner, con quien mantiene una muy importante relación sentimental. Bastante más compleja de lo que parece, por lo que además nos relata de manera muy sabrosa Margarita, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, una aportación en este libro a la historia de las mujeres, en la que se reconstruye el intenso y fundamental activismo femenino en el que se apoyaba la causa del PLM, apoyado, o sustentado en figuras como Francis Noel, Ethel Dolson, Elizabeth Trowbridge, la propia Ethel Dolphy, además de las activistas mexicanas, que es un activismo que la historiografía sistemáticamente ha soslayado y que hay que leer entre líneas casi siempre en la mayoría de los testimonios, salvo, por supuesto, en el libro monumental que escribe Ethel sobre Ricardo Flores Magon y el Partido Liberal Mexicano, en donde se percibe en esa primera persona femenina el importantísimo rol que tienen esas activistas, que a menudo se pasa por alto. Digamos, toda esta parte de la experiencia mexicana de Ethel Dolphy Turner es más o menos conocida, digo, más o menos tiene sus luces y sombras, pero digamos, es por lo que adquiere celebridad en esta obra mexicana por su acercamiento al PLM. Pero hay una parte del libro que a mí me voló la cabeza y lo encontré fascinante, que es el mundo de la bohemia en el que se incorpora después de su paso por la solidaridad con la revolución mexicana en su versión magomista. La bohemia tiene conexiones muy hondas y muy fluidas con este gran espectro de la cultura libertaria. Hay unas conexiones muy profundas entre el anarquismo y la bohemia, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Sudamérica como en México. Un montón de escritores, escritoras, autores y autoras de teatro, artistas, plásticos, que se involucran de alguna manera que el anarquismo o posturas de transformación libertaria de la sociedad los cambian, los trastocan, les significan puntos de inflexión en su manera de ver la vida. Entonces, y la participación específica de Ethel Duff y Turner en un conjunto en una atmósfera bohemia en California, en Carmel, sí, debe ser Camden, pero Carmel, que es esta una especie de sí, de colonia artística, digamos, una especie de utopía literaria para literatos en donde idealmente eran unos locos maravillosos, se juntan un montón de escritores que con el ánimo intercambiar sus poemas, sus producciones literarias, presentar sus obras de teatro, leerse unos a los otros, trastocar las relaciones sociales y de vez en cuando pescar un poco de abulón que es lo que nos lleva al mar y un poco vivir un poco esa experiencia. Entonces, hay una reconstrucción muy minuciosa y muy significativa de la incidencia de Ethel en este mundo que es toda una ventana a una vertiente del radicalismo, del pensamiento radical bohemio, que además está muy, muy enlazado, la bohemia con esta otra hay una beta que es muy norteamericana de la bohemia que es la jo-bohemia, los jo-bohemia, los sin hogar, digamos, que son, que hacen de su manera de vivir una manera de ser militantes contra el sistema y viven al margen de las vías del tren y son medio anarcos, pero al mismo tiempo el anarquismo les resulta demasiado sistemático para sus aspiraciones vitales y son medio vagabundos, un poco hay una atmósfera cultural que también se alcanza a percibir en este universo, en fin, la trayectoria de Ethel nos va dando cuenta de todos estos claroscuros que tiene un personaje que no se, que la historiografía no le ha hecho una, no le había hecho justicia hasta la aparición de este libro, que es no solo por supuesto por lo que vengo diciendo no es solo una biografía de Ethel de los ritornes sino es una especie de biografía coral, es una especie de biografía de retrato colectivo en donde sin duda la primacía y la luz cenital recae en Ethel pero alcanza a iluminar toda esta atmósfera cultural y de transformación política y de vanguardia en la que ella está participando y digo lo de la luz cenital con bastante intención porque es un mundo en el que el teatro tiene un papel crucial para como práctica como práctica como práctica artística como apropiación del goce artístico pero también como medio de transmisión de ideas y viene sabido cómo se se en la cultura libertaria también el teatro es un vehículo de propaganda fundamental y digamos como expresión artística transmisora de ideas el teatro va a significar un espacio privilegiado para la producción artística y toda esta bohemia no está pues al margen de todo esto entonces bueno el libro describe la trayectoria por todos estos mundos en una sola vida transita por todos estos mundos hasta bueno su llegada a México y su asentarse en Cuernavaca en los años 50 en un contexto en donde bueno ya la revolución dio una vuelta se está debatiendo el significado de la revolución y es ahí en donde su libro va a adquirir una fuerza específica y un significado muy potente en la revaloración de qué significó esta generación de revolucionarios que transitaron el anarquismo de la mano de Ricardo Flores Magón y con ella como una espectadora privilegiada y como una narradora de primera fila entonces es sin duda un libro sabrosísimo que devela un montón de facetas no muy conocidas de la escritora y que está reconstruido con una minucia y con una claridad asombrosa es una lectura ampliamente disfrutable y recomendable veo que en general el público está constituido por tus fans no sé si recomendar la lectura porque seguro ya lo leyeron pero si no léanlo porque es realmente realmente una aportación de grandísimo valor y como decía al principio es un libro necesario pues para la en la en el panorama historiográfico sobre la revolución mexicana y cómo verla desde la historia de las mujeres desde la historia transfronteriza desde una historia social que alcances transnacionales me estoy muy contento de que Margarita haya accedido a que hiciéramos esta presentación acá y me da mucho gusto pues eso que lo hayamos concretado el plan después de tanto después de todo un 2022 que nos traía agobiados pero en fin muchísimas gracias y le cedo la palabra a mi querida colega Ana Rebe muchas gracias buenas tardes es para mí un gusto enorme estar aquí presentando este libro como ya aquí estaba balconeando Alejandro es un libro que conocí como mecanoscrito sin nombre de la autora y desde que empecé a leerlo me dio un gusto enorme porque como ha dicho Alejandro es un libro que hacía falta es un libro que alguien tenía que escribir y me da mucho gusto que lo haya escrito también Margarita Vázquez Montaño que realmente nos regala un texto que es importantísimo y que es importante porque hace un momento Alejandro hablaba Alejandro hablaba muchas cosas de las que voy a hablar siempre platicamos mucho y siempre estamos de acuerdo y entonces obviamente nos fijamos en las mismas cosas en el libro y voy a decir muchas cosas que él dijo pero sí quisiera decir que esta biografía es importante tenemos una historia oficial digamos llena de personajes muy grandotes que suelen eclipsar a los demás ¿no? entonces Montilla y Zapata con sus biografías grandototas de Roma y de Cati y entonces hay muchos otros personajes que ayudan a entender el proceso revolucionario mexicano que enriquecen ese relato del proceso revolucionario mexicano y que necesitan biografías que nos ayuden a entender la diversidad de ese proceso social tan rico tan heterogéneo tan variado y desde luego es muy de agradecer el rescate de este personaje femenino ha habido claro trabajos muy importantes rescatando la participación de las mujeres mencionó desde luego el de Marta Rocha que es colega de los estudios históricos rescatando estas veteranas de la revolución tratando de desencasillar a las mujeres del papel de adelitas que van con el anafre siguiendo a los ejércitos revolucionarios y poniéndolas en el papel que tuvieron de agentes politizados en la revolución entonces este es un complemento extraordinario una continuación una parte de ese proceso rescate la participación de las mujeres y a partir de la biografía que ayuda a entender estos procesos de la construcción de los individuos que luego actúan en el proceso revolucionario bueno les voy a leer unas cuartillas que escribí a propósito del libro y que abordan temas comentados por Alejandro en 1969 gracias a la mediación del veterano liberal Nicolás Tevernal llegó a la Biblioteca Nacional de Antropología parte del archivo de Felticu Turner tuvo que pasar casi medio siglo para que alguien se sumergiera en sus documentos más allá de una búsqueda puntual y escribiera a partir de ellos la necesaria biografía de la californiana Margarita Vázquez Montaño realizó un trabajo extraordinario para reconstruir la vida de Éter usando este archivo así como muchos otros de un lado y otro de la frontera además de una riquísima bibliografía que le permitió seguir las huellas de esta mujer comprometida con su tiempo en 1965 a los 80 años Duffy Turner dijo en una entrevista para el San Francisco Chronicle justo la manera en que los jóvenes de hoy están preocupados por los derechos civiles nosotros tuvimos que estar preocupados por algo y fue la pobreza su primer contacto con ella y con los problemas sociales en general vino por medio de su padre juez de paz en San Pablo y luego guardia de la prisión estatal de San Quintín en la bahía de San Francisco luego como estudiante de letras inglesas en la universidad de Berkeley y esto es interesante es una joven que va a la universidad y estudia letras inglesas y luego el resto de su vida lo que quiere hacer es escribir entonces luego como estudiante de letras inglesas en la universidad de Berkeley y en la lectura de obras como Looking Backward de Edward Bellamy libro publicado en 1888 y que tuvo una enorme influencia en la construcción del socialismo estadounidense también en el acercamiento al ejército de salvación con sus organizaciones de caridad pero lo que marcó definitivamente su vida tanto en el plano sentimental como en el ideológico fue su enamoramiento y matrimonio en 1905 con John Kenneth Turner siete años mayor que ella profesor de escuela e impresor ha traído desde muy joven al pensamiento socialista lo que le condujo al periodismo de denuncia y Margarita hace un análisis interesantísimo de todo este periodismo de denuncia y del papel de Kenneth Turner tras el terremoto en 1906 John y Ethel dejaron San Francisco y se fueron a vivir a Portland para luego recalar en Los Ángeles en el otoño de 1907 lugar que fue determinante para ambos porque como dice Margarita Los Ángeles significó el inicio de la carrera política periodística y literaria de Ethel y Turner la gente que conoció ahí las actividades las batallas emprendidas desde ese lugar se combinaron con el proceso de madurez crecimiento individual y una conciencia política más clara de su parte crecimiento que fue paralelo al auge del socialismo y el anarquismo así como a los aires de revolución social que se esparcían en la frontera con México y con la cual los Turner se verían inmiscuidos profundamente esta relación con México y sus luchas por un cambio revolucionario que acabara con la tiranía vinieron de la mano de los integrantes del partido liberal mexicano en el exilio en 1907 Ricardo Flores Magón Librado Rivera y Antonio Iridia Real fueron detenidos en Los Ángeles sus correligionarios recurrieron al partido socialista de Estados Unidos en busca de ayuda para conseguir su liberación y este fue el inicio de una colaboración extraordinaria entre grupos progresistas y radicales de distinta denominación y origen sindicalistas y sufragistas socialistas liberales y anarquistas ya fueran mexicanos o estadounidenses colaboraron por un tiempo incluyendo el diálogo con otras organizaciones y activistas transfronteristas creo que a ver le comentaba Margarita hace un momento hace un tiempo leyendo el libro de Claudio Lomis cuando llega a este momento o sea esta es la historia que hay que contar esta historia de solidaridades entre gente de distintas militancias con una causa común que tiene como telón de fondo la revolución mexicana si bien otros autores como Javier Torres parece en su libro La revolución sin frontera el partido liberal mexicano y las relaciones entre el movimiento obrero de México y el de los Estados Unidos o mucho más recientemente el Omnitz en el retorno al camarada Ricardo Flores Magón abordan estas relaciones transfronteristas y entre militantes de diversas filiaciones revolucionarias si ya David Vázquez en su Mirando atrás la comunidad mexicana y mexicoamericana de Los Ángeles ante la revolución mexicana y Justin Akers Chacón en su Radicals in the Barrio Magonistas Socialists y Comunistas en la clase mexicano-americana en la clase obrera mexicano-americana analizan a la ciudad de Los Ángeles y otros escenarios de la agitación social mexicano-estadounidense de principios de siglo Margarita pone la lupa en el papel que no solamente de Teldoguitorne sino otras mujeres como Frances Noel y Elizabeth Trowbridge tuvieron en estas luchas en la manera en que se construyó su compromiso social y político en la forma en que se entretejieron sus afectos en su proceso de maduración como activistas Etel iniciaría su carrera como escritora y periodista como editora asociada del periódico The Border del sindicalista John Murray y como editora de la página en inglés de regeneración de enero-abril de 1911 los reflectores estuvieron por supuesto puestos en John Kenneth Turner quien acompañado por Lázaro Gutiérrez de Lara recorrió México en 1908 recopilando la información que le permitiría escribir el famoso reportaje de denuncia a México bárbaro para la The American Magazine y cuyos últimos artículos se publicaron en el periódico socialista Afeel to Reason para 1910 se publicó ya como libro en la editorial Charles Kerr & Company el reportaje lo convirtió en una celebridad entre los grupos radicales mientras Afeel aprendía a ser periodista escritora y madre con el nacimiento de su hija Juanita en 1909 como dice la autora esta etapa de la vida de Afeel fue crucial para su trayectoria política e intelectual posterior el estallido de la revolución mexicana en el otoño de 1910 y la muy polémica ocupación de Baja California por los liberales por un variopinto ejército revolucionario del que formó parte Kenneth Turner provocó un sisma no solamente al interior del grupo magonista sino de este con los socialistas estadounidenses toda esta convivencia entre grupos radicales se rompe cuando estalla la revolución y hay que definir facciones la deriva anarquista de una parte fundamental de la junta organizadora del PLN no fue acompañada por los más moderados o si se quiere por los menos radicales que simpatizaron con la revolución que encabezaba Francisco y Madera John y Ethel se apartaron de la causa mexicana y se mudaron de Los Ángeles a Carmel aquí viviría la protagonista de este libro una nueva etapa de su vida vinculada como ya ha contado Alejandro a la bohemia de esta ciudad lo que le permitió desarrollar su vocación poética y literaria hacer teatro al aire libre son formidables las descripciones de estas obras que se significan en el medio del bosque aprender a pintar y establecer relación con escritores de la talla de George Sterling dice Margarita que Carmel representó para Ethel una revelación y autoconocimiento de sus capacidades y habilidades literarias y artísticas la intensidad de las actividades que realizó en Carmel durante los cinco años de residencia le hizo la oportunidad le dio la oportunidad de imaginar múltiples posibilidades de hacerse a sí misma la bohemia fue un bálsamo para una mente joven e inquieta son palabras de Margarita y bueno es increíble cómo manda poemas para ser publicados en periódicos literarios en revistas literarias en los Estados Unidos y alcanza esta notoriedad con su obra poética en 1917 Ethel y John se separaron empezó una nueva etapa en solitario para ella de nuevo en su natal San Francisco una ciudad efervescente en lo social y en lo cultural en donde trabajó como editora en la revista literaria The Wanderer empezó a publicar sus propios poemas y escribió y publicó su novela One Way Ticket inspirada en la cárcel de San Quintín y la vida carcelaria que conoció a través de su padre durante su infancia el libro resultó en un éxito de ventas y le compraron los derechos para hacer una película producida por Columbia Pictures y estrenada en 1935 en esos años también viajó a Europa y se involucró en la lucha del Frente Popular contra el fascismo en defensa de la República Española y en la lucha republicana en Irlanda el Frente Popular permitió un amplio abanico de la izquierda estadounidense un posicionamiento político común definido por las preocupaciones frente al ascenso del fascismo y ante otros temas como el racismo el imperialismo y el intervencionismo expresado de distintas maneras y trascendiendo el origen comunista de la organización Ethel escribió textos antifascistas para New Masses órgano extraoficial del Partido Comunista en 1945 Ethel intentó publicar sin lograrlo una novela ambientada en la España en guerra valoraba la posibilidad de escribir sobre la bohemia de San Francisco y empezaba a pensar en la posibilidad de escribir sobre los años en la frontera los socialistas estadounidenses y la causa mexicana enarbolada por los miembros del PLN en eso estaba cuando se enteró de la muerte de John Kenneth Stern a fines de julio de 1948 el proyecto del libro la reconectó con México y con antiguos amigos como Fernando Palomares y con nuevos amigos en el país y la sumergió en los archivos y bibliotecas este encuentro con México desde la historia dice Margarita Vázquez es el arranque de otra etapa en la ideografía de Ethel la tercera parte del libro contiene una interesantísima aproximación a la historiografía sobre el magonismo a la manera en que desde mediados de la década de 1950 se empezó a discutir sobre el carácter de la incursión revolucionaria en Baja California y a la forma en que desde instituciones oficiales como el INERM dirigido entonces por Salvador Azuela la figura de Flores Magón se fue incorporando al relato oficial como precursor de la revolución mexicana Ethel Duffy llegó en 1955 a México y se puso a escribir con el apoyo del expresidente Lázaro Cárdenas por eso se instaló en Morelia a hacer el libro su libro Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano segunda biografía del periodista de combate después de la muy temprana de Diego Abad de Santillán se publicó en 1960 en el estado de Michoacán traducido por el ingeniero agrónomo Eduardo Limón Margarita ubica el libro de Duffy Turner en el momento de maduración de la historia del magonismo con las obras escritas por periodistas historiadores y testigos de la época interesados en el tema y en demostrar la calidad revolucionaria del PLN un libro que es historia académica pero que es también memoria personal incorporando por primera vez a los socialistas de los Estados Unidos a la historia de la revolución y a un grupo de mujeres tanto estadounidenses como mexicanas en el relato del proceso revolucionario del que habían estado excluidas de manera absoluta mujeres como María Talavera Bruce Lucian Norman Margarita Ortega Concha de Rivera Rosaura Ortega Ethel Dolson Frances Noel Elizabeth Trowbridge Kate Twain Garz y ella misma memoria también de la vida cotidiana de los liberales en Los Ángeles de su día a día y la manera de enfrentarlo tras la publicación de su libro periodistas documentalistas e investigadores empezaron a buscar a Ethel quien se convirtió en la memoria viva del PLN además al presentarse como la viuda de John Kenneth Turner se volvió dice Margarita una fuente crucial para quienes empezaron a tener interés en la difusión y el legado del periodista después de la traducción de México Bárbaro en 1955 es muy interesante como esta mujer que llevaba años divorciada de John Kenneth Turner adopta el papel de viuda yo les voy a decir que mi primera referencia de Ethel Duffy fue por mi abuela que tenía una querida amiga y decía ay Molly es muy amiga de la viuda de John Kenneth Turner yo ni sabía quién era John Kenneth Turner en ese entonces pero se me quedó así yo siempre la consideré la viuda pero ya no era la viuda había otra viuda y es interesante cómo Ethel usa este digamos este engaño para presentarse claro porque la figura es él evidentemente es una manera de ella además como aprovechar esta posibilidad de ser considerada veterana y tener una pensión del gobierno mexicano me parece muy bien que se haya presentado como viuda y que haya aprovechado esto si es que claro en ese mundo machista eso le servía bueno este interés que suscitó Ethel a partir de la publicación de su libro bueno hizo que la buscaran para documentales y para entrevistas y un ejemplo claro de ello es la entrevista que le hizo Eugenia Meyer en Cuernavaca en 1969 y que forma parte del archivo de la palabra de Lina interesada en la visión del proceso revolucionario mexicano de los estadounidenses Eugenia Meyer publicó sobre el tema que nos ocupa John Kenneth Turner periodista de México en que recoge sus artículos de tema mexicano un año antes en 2004 Rosalía Velázquez Estrada publicó Jico en la mirada de John Kenneth Turner ahora le toca más allá de su relación con John Kenneth Turner de que se cuente en el historial el apasionante relato de una vida que es la búsqueda de un lugar en el mundo tanto en lo íntimo como en lo social tanto en el descubrimiento interior de vocaciones y anhelos como en la definición de compromisos y posicionamientos políticos culmina con la estancia última de Eiffel en Cuernavaca bueno entre Cuernavaca y California donde iba y venía en la capital de Morelos Eiffel construyó una red de vínculos y amistades muchas de ellas conocen estadounidenses y a que se referían como la pandilla me gusta encontrar en las páginas de este libro otras mujeres que recalaron especialmente a Frederica Martin un personaje interesantísimo lo comentábamos también con Macarita hace un rato una mujer que era enfermera que se fue con la brigada Lincoln a la guerra española que armó todo el sistema de enfermería del bando republicano y que bueno tuvo que salir obviamente al salir la brigada Lincoln de España que después fue a dar a Alaska a las islas Tribiló donde nació su hija y donde hizo trabajos de antropología con los habitantes del lugar y que luego tuvo que salir de Estados Unidos perseguida por el macartismo y como no le daban pasaporte apeló a la embajada de la república española en México para que le diera un pasaporte como española para poder venir a México su hija es profesora fue profesora en la facultad de filosofía y letras de la UNAM en el colegio de geografía y también es una mujer interesante bueno entonces me gusta encontrar aquí a Frederica Martín que como era enfermera cuidó a Ethel en la etapa final es decir no solo fue su hija sino que también la cuidó medicamento y me gusta encontrar a Molly Steiner ambas Ederica Martín y Molly Steiner eran víctimas del Red Scare del terror rojo a los afanes justicieros de cambio en todos los tiempos y todas las geografías las tres Ethel Freddy y Molly vivieron sus últimos años en Cuernavaca tras largas y comprometidas existencias Margarita Vázquez Montaño es como su biografiada una mujer comprometida con su tiempo que ha escrito un libro indispensable que recoge la búsqueda de Ethel por construir su propio destino a contracorriente que recrea espléndidamente los ambientes en los que Ethel vivió su odisea particular y que nos cuenta una historia de solidaridades transfronterizas en la búsqueda de un mundo mejor para todos Leandro para cumplir como con el protocolo y darle un carácter un poco menos autogestivo que quería yo imprimirle le voy a dar la palabra a Margarita que no se animó a tomarla por propia mano pero adelante por favor no sabía los modos pero bueno aquí estamos pues primero que nada agradecerles sus palabras sus comentarios esa lectura tan minuciosa que hicieron del libro gracias a Ana Rivera a Alejandro y bueno a Alejandro también por pensar en esta presentación nos encontramos varias algunas veces en 2022 por el año de Ricardo Flores Magón yo creo que el mejor encuentro fue esto que grabamos este documental para Capital 21 porque armaron un conversatorio entre los dos y creo que esto muy bien así es fue muy agradable y creo que pudimos conversar sobre estos temas de los que tanto Ana como Alejandro ya han señalado ya no sé qué decir de todo lo que han señalado porque justamente detectaron lo que yo creo es la esencia del libro y de lo que siempre busqué desde que hice mi tesis doctoral porque es producto de mi tesis doctoral con algunos recortes por supuesto quité más quité a John que me toque un poco más porque hice un análisis muy profundo de la trayectoria Ana lo sabe leyó en la tesis doctoral voy a decir primero que me costó mucho pensar en un nuevo título pensar en un título distinto al de la tesis porque quería que el título lo envolviera todo lo que yo experimenté en la investigación pero también sentí pensé por así decirlo todo lo que la propia trayectoria de la investigación que hice y por eso quise jugar un poco con el título del libro de John Reed digamos esta idea de que como este libro cuando conmueve la revolución de octubre en Rusia bueno pero como la revolución también conmueven mueven y transforma la vida de las personas y una de Ethel una vida que la transformó completamente la revolución y cuando hablo de revolución no solo me refiero a la revolución mexicana es algo importante pero ya nací en una época revolucionada y revolucionaria en lo que tiene que ver por ejemplo con las mujeres es el origen es el inicio de la organización feminista en su país pero no solo en su país están las sufragistas con todo en Estados Unidos y aunque ella nunca se declaró feminista ni sufragista todo su cuerpo y todos sus escritos hablaban de que sabía a lo que se refería el tema de la emancipación femenina en esa época quería mencionar lo del título incluso aquí lo anoté porque me parecía importante pensar que es una mujer que está cruzada por muchos cambios por muchas transformaciones y además que los hace suyos estos cambios y estas transformaciones por otro lado también me gustaría decir que me gusta mucho hablar y creo que nos hace falta más hablar a los historiadores y a las historiadoras de nuestras propias andanzas de la investigación o sea nos cuesta mucho y es como un bebé así ver el libro porque al menos en esta investigación que me llevó varios años hubo muchísimas coincidencias muchísimos hallazgos yo siempre decía que hay una alineación extraña les voy a contar una anécdota cuando hice trabajo de campo en Puernavaca lo primero que hice fue a buscar la casa donde vivió Etel donde vivía Frederica y donde vivía la esposa de José Revueltas imagínense al lado de quién vivía Etel Doffy en la en la en las casas maravillosas las 14 casas perdón casa maravillas fue el lugar donde escribió en Uruapan Michoacán su libro auspiciada por Lázaro Cárdenas y en ese andar recorriendo Cuernavaca me encontré con su libro no lo había podido encontrar porque pues estaba ya había que encontrarlo en una librería de segunda mano esa fue la primera coincidencia una segunda coincidencia fue en California en un lugar de cosas antiguas encontré esta fotografía y lo único que decía por detrás la fotografía es Etel Doffy autora de One Way Ticket o sea fue la fotografía que utiliza en casi todos los periódicos para promover su novela y el otro fue el hallazgo de su propia novela One Way Ticket son como esos tesoros que uno siempre casi hace un altar con esos hallazgos porque son muy importantes y el otro fue encontrar a la maestra Tobin porque fue la última parte de los hallazgos de archivo que se encontraron de Etel que había resguardado ya por tanto tiempo y era el eslabón perdido que yo necesitaba para terminar de escribir esta biografía y además porque me permitió entrar en contacto con objetos que es otra cosa que creo que también al menos yo estoy escribiendo un texto justamente de esta este encuentro con los objetos ¿qué hacemos con los objetos? no son documentos un malentín con cosas de Etel bueno es interesante porque también te hablan de la vida de una persona y que se conserva y que no y que te dice eso y bueno por otro lado me quedé un poco con una frase que dijiste Alejandro que es digamos es un personaje no tan célebre y ese fue siempre mi coco me cuestionaba es válido estudiar este personaje secundario que a lo mejor no figuró y lo que me interesó desde un inicio es ¿pero por qué no figuró? hacerme esa pregunta y ahí encontré muchísimas tensiones de género que para mí eran muy importantes develar ¿por qué no tuvo éxito a nivel literario en Estados Unidos? porque no escribía mal digo desde mi perspectiva no escribía mal y tiene una obra inédita impresionante que hay que hacer algo con ella también y en ese sentido tuve que justamente como ya decía Ana pues hacer un clavado enorme a diferentes historiografías en Estados Unidos para reconstruir la época por ejemplo cuando ella está intentando incursionar en la literatura después de One Way Ticket ¿y por qué no tiene éxito? bueno porque se está transformando también la cultura editorial en Estados Unidos producto de esta ola conservadora de posguerra en los 50 lo primero que le contestan y es muy sentido esa carta porque luego se la recuerda a unas amigas en en otras cartas y lo que le dicen es no hay nada más muerto que la guerra civil española o una mujer intentando liderar o involucrarse en una revolución de independencia en Irlanda otro aspecto que me parece también importante destacar y que creo que es algo que tenemos que empezar a estudiar más es las características de la escritura femenina de la época sobre todo a esa generación esa generación que nace en el cambio de siglo y que vive todas estas transformaciones y que tiene que ver que es una escritura desde la experiencia totalmente o sea la novela de One Way Ticket tiene que ver con sus vivencias justamente en la prisión de San Quintín en donde vivió convivió con los prisioneros y por otro lado estas otras dos novelas que además se perdieron y que solo tenemos ciertas ideas de lo que pudieron haber sido tienen que ver con su interés por la guerra civil española desde la perspectiva antifascista y porque ella estuvo muy cercana a asociaciones irlandesas en Estados Unidos que apoyaban a los revolucionarios nacionalistas irlandeses al grado de que tuvo contacto con la hija del padre de Igla creo que eso fue uno de los pendientes aquí decía bueno puse unas notas de bueno sabíamos algo de éter sobre todo los que trabajamos esta historiografía pero sabíamos cosas comunes primero sabíamos que siempre había estado casada con John Kenneth Turner y este creo que es uno de los aportes del libro porque lo que devela es que justamente se divorciaron en 1917 por una serie de tensiones ahí también muy interesantes y por un tercero no quería pero conté el chisme porque el chisme estaba en los periódicos entonces ahí lo van a poder ver pero lo que no y ahí voy a los aportes sin tratar de como alardear sobre esto pero creo que es importante sobre todo al inicio a mí siempre me interesó la parte contextual y de esos otros y otras que estaban alrededor de Etel y algo que intenté hacer en el primer capítulo es cuestionar la excepcionalidad del partido liberal mexicano en Estados Unidos en el exilio no son los únicos exiliados y eso trato como de recuperar justamente en esta parte de Los Ángeles de reconstruir el mundo socialista de Los Ángeles que para mí era muy importante por otro lado el aporte es que lo que sabíamos de Etel es Etel con y en la revolución en la frontera y siempre varios me cuestionaron pero por qué una biografía como y decía pero por qué es importante porque eso me va a permitir explicar muchas cosas un proceso mucho más amplio y el aporte es eso la Etel antes y después de la revolución esos son los grandes aportes de la investigación y la otra es el tema de frontera soy de Sonora siempre me he interesado el tema de frontera pensé en mujeres de frontera cuando hice mi tesis de licenciatura pero ahora pensé en Etel como una mujer de frontera del otro lado de la frontera había estudiado a las mujeres fronterizas en la revolución mexicana pero quería entender cómo ella miraba entendía esa frontera que la cruzó como decías y por otro lado claro está el tema de la bohemia ese fue el capítulo más apasionante el que más disfruté pero no sólo por contar esta historia de la bohemia que todos conocemos o que se conoce en la historiografía estadounidense sino que a mí me interesó y sobre todo porque encontré información relevante creo yo el tema de otra vez las tensiones de género o sea en la historiografía de California ha pasado a la generalidad que el fundador de la bohemia de Carmel es el poeta George Stern y lo que yo encontré pues que resulta que no fue la escritora Mary Austin y eso es lo que develó un poco en este capítulo pero además las tensiones de género entre los señores hombres escritores ya reconocidos como un John Kenneth Turner un Jack London etcétera etcétera y estas otras mujeres que están buscando abrirse un espacio en la propia en la propia bohemia y por ello creo que es muy importante este aspecto que señalo a lo largo del libro creo yo o intento a ver si se escucha mejor la voz lo que intento es justamente siempre estar como incorporando la perspectiva de género esas tensiones esas contradicciones propias en las relaciones que se dan en el activismo y que un reflejo claro es la relación matrimonial entre John Kenneth Turner y Ethel Duffy Turner este split esta separación que da que ya me describía muy bien Ana respecto a cuando surge o tiene lugar la revolución maderista y los socialistas bueno vamos a darle el beneficio de la duda a Madero etcétera Ethel no quería pero dentro de esas lógicas a pesar de que era una mujer que había roto como con muchos estándares pues tuvo que seguir al marido verdad ella es la que continuó en conversación con Palomares y con otros personajes aún después no es que haya habido un corte completamente así tajante en el vínculo entre Ethel y los mexicanos que quedaron en California Palomares es uno sino que hubo esta correspondencia permanente y es muy visible en los archivos en los dos archivos que ese es otro otro tema interesante el archivo de Ethel está partido está seccionado por la propia frontera una parte del archivo está aquí es el que ya se mencionó pero otra parte muy rica que ya tuvo el tiempo de organizar es el que está en la Universidad de California en Berkeley y la otra que acaba de viajar hace unos años a California bueno estaba aquí un poquito con la profesora Tobin ahora ¿qué quedó pendiente? Irlanda hice un proyecto pero aún no lo hago las otras redes que me faltó reconstruir por la falta de tiempo de ir a archivos personales de esos personajes las mujeres con quien compartió ahora le platicaba a Ana que estoy escribiendo un libro en paralelo Ethel Alma Reed una periodista de nombre Sophie Tweedwell las emociones que las dejo así como muy pero me gustaría mucho retomar a través de los documentos el tema de la historia de las emociones por ejemplo en este último hallazgo de archivo hay una cantidad de dibujos hechos entre Ethel y Juanita su hija maravillosos yo solo utilizo uno para el análisis pero son cosas que quedaron pendientes y por obvias razones su obra inédita que es inmensa hay una cantidad de poesías yo para la tesis sí hice el listado es muchísimo y la obra literaria la poca que pervive y finalmente señalar que este libro también es historia intelectual nos ha costado mucho a las mujeres estudiar a las mujeres intelectuales nombrarlas como intelectuales cuando hacía la tesis doctoral me costaba decir es que fue un intelectual no publicó de la forma en la que lo hacen lo hacían los varones pero es un intelectual y una intelectual comprometida en estas lógicas metodológicas que tenemos para abordarlo y la clara muestra es que hay un análisis de la obra de Ethel en México eso sí situo la obra en un contexto específico que ya lo describía muy bien a Ana y le agradezco eso en donde hay un interés por el magonismo porque hay una disputa por la memoria de Ricardo Flores y ahí entra Ethel y por otro lado también tuvo muchísimas complicaciones para sobrevivir en México como intelectual como escritora como veterana le puedo poner muchas etiquetas y eso también nos permite incorporar el género en la historia intelectual que creo que eso es algo es un pendiente que tenemos quienes estudiamos a mujeres que escriben o que crean conocimiento de cualquier tipo artístico literario histórico historiográfico etcétera pero que creo que es un modesto aporte a cómo podemos hacer historia intelectual con perspectiva de género y bueno en ese sentido pues aquí está la propia trayectoria del libro eso también me interesaba esa fue mi gran pregunta de investigación ¿por qué el libro Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano publicado por Ethel Docky Turner en 1960 se ha reeditado varias veces y por qué siempre aparece en la lista bibliográfica de los autores sobre la historiografía del magonismo y la revolución ¿por qué? ¿por qué unos dicen que son memorias? ¿por qué unos señalan que sí hay un trabajo? bueno lo que yo de velo es pues discúlpenme pero sí hubo un trabajo de investigación por parte de Ethel Docky Turner y en ese sentido lo demuestro y además señalo los aportes pero también cuestiono digamos no la cuestiono si más bien explico por qué ella se incorporó a ese oleaje de la idea del precursor porque no le quedaba de otra era lo que estaba en el momento no le quedaba de otra por eso borró un poquito el tema del anarquismo aunque no lo quitó y eso es un tema importante dialogó con eso pero lo que pesa y lo que prima claro está es el Ricardo Flores Magón precursor y eso no la hace más o menos importante o relevante de ser estudiada sino que complejiza su propia vida ¿no? y bueno ya para ir cerrando creo que me quedo con una frase de Alejandro hasta está bonita para el libro esto de una biografía coral porque creo que sí fue mi interés desde un inicio hablar de ella y hablar de los que estaban de los y las que estaban alrededor de ella en diferentes momentos en diferentes etapas hubo permanencias en las relaciones como el caso de Elizabeth Rodríguez por ejemplo o de Nicolás Tebernal hay otras que se esfumaron que son relaciones cortas etcétera pero que al final de cuentas dan cuenta de una época que a mí me hubiera encantado vivir y experimentar porque justamente son tiempos con gran con gran es como ese momento en donde las utopías parece que se van a volver realidad o es un deseo y creo que ella y otras y otros lo deseaban en ese sentido pues sí una mujer comprometida con su tiempo pero también termino con esto que decía Ana una mujer que buscaba un lugar en el mundo como escritora como activista política como socialista y como humanista eso me queda claro entonces pues con esto concluyo y ya no sé Muchísimas gracias No sé si hay alguna inquietud del público no sé si de quien nos está viendo si alguien nos está viendo hay alguna pregunta parece que no parece que no nos está viendo nadie o no sé si no hay ninguna pregunta pero eso pues y no sé si aquí en el público hubiera alguna inquietud por favor claro Buenas tardes a todos miren en primer lugar es felicitar a Margarita Vázquez Montaño por el libro es necesario leerlo cuestión que yo no estaba acostumbrado hasta apenas en 2003 que encontré el acervo documental de mi abuelo que era la correspondencia de con los hermanos Flores Mago Juan Saravia Manuel Saravia Axi Desgeguerrero en su etapa más fuerte y yo creo que por cuestiones de género hay que escribir más sobre la mujer ah pero antes de eso quiero decirles que yo encontré estos documentos ya cuando tenía yo como dos tres años de jubilado yo trabajé en la extinta luz y fuerza del centro fui dos años representante sindical del sindicato mexicano electricistas otro hora combativo pues ahora ya bueno viendo el tema yo creo que es necesario escribir más sobre las mujeres porque es muy importante por ejemplo en mi pueblo una cuestión local muy sencilla el 14 de septiembre de 1924 ya en la post revolución hacen preso a Enrique Flores Magón y 12 y 12 ciudadanos más 12 y entran golpeando los soldados hombres mujeres y y golpean y la dejan incapacitada de por vida a Petra Gutiérrez que era este actriz se puede decir de Tierra y Libertad de la obra de teatro Tierra y Libertad entonces y curioso porque lo relevante del caso es que todas estas gentes no pasaban del cuarto año de primaria porque es hasta ahí donde había educación pero sin encambio siguieron las ideas de Ricardo ahora bien la dejan incapacitada de por vida el libro de Samuel Kaplan en su último capítulo no lo menciona Samuel Kaplan ese golpe o esa agresión a esta mujer en las en las declaraciones ante el juez tampoco todos coinciden que los los que allanaron iban borrachos todos desde el subteniente hasta el último soldado incluso dos policías municipales pero nunca mencionaron la agresión a Petra Gutiérrez solamente queda la versión oral y ya casi extinta ya casi no hay gente que pueda platicar y este y si es necesario porque por ser mujer no la incluyeron en la historia es igual con Etel se habla de Ricardo Flores Magón o sea y ella como en segundo término yo de por sí les vuelvo a repetir no soy intelectual ni nada de eso apenas yo fui un electricista y además mal hablado por si fuera poco entonces yo creo que si es necesario seguir escribiéndose la mujer porque porque es una parte importante en la vida del hombre de la mujer gracias muchísimas gracias muchísimas gracias sin duda es muy muy relevante este llamamiento nos escribe Mónica Palma colega de esta dirección excelente presentación interesantísimo tema felicita a la autora ya quiero leer el libro dice pues acá te está esperando muy amablemente Margarita ha donado una templar a la biblioteca Manuel Rusco Iberra para el voce de la comunidad Esther Acevedo muy interesante diálogo también comenta eso me gustaría ir cerrar con una reflexión muy oportunista me acaba de una muy querida amiga me acaba de compartir un tweet del multiforio Alicia que tiene una enorme relevancia conexión respecto a este al periodismo de denuncia que está siempre como un trasfondo un género específico que se está construyendo y está en plena ebullición y es una cita que pone el multiforio Alicia en su twitter del periodista Richard Kapuscinski que dice el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas sino en prender la luz para que la gente vea como las cucarachas corren a esconderse que me parece que viene muy a colación con la labor que desempeñara Ethel Doffy Turner y todo este conjunto de periodistas que estaban insistiendo en todos los lastres sociales que veían a su alrededor en fin pues bueno si no hay alguna otra observación comentario pues agradecemos su presencia agradecemos a Margarita que ha venido a presentar su libro agradezco muchísimo a Ana también y a la dirección de estudios históricos a la directora Delia que anda por allá muchísimas gracias y nada eso que bueno que vinieron buenas tardes gracias gracias